Si me negaron la visa de estudiante a Quebec, ¿es factible volver a solicitar la misma visa a otra provincia? Sandra, mira, te quiero decir que no es el problema de tu visa que te negaron porque fue en la provincia de Quebec. Estás haciendo como una deducción, dices, ah, yo quería ir a Quebec, ahora, pues si pongo otra provincia, quizás ahí me digan que sí. Sandra, te quiero decir que para la embajada canadiense no le importa qué provincia vas a ir. Sea que ve, contar con la embajada, no le interesa. Lo que le interesa son cuatro factores de Sandra tuyos. Vélos en una cápsula de refugio que se llama qué hacer para los criterios de visas temporales. Esa cápsula te va a ayudar bastante a comprender. Ahí verás muchas respuestas. Primero, te pidieron una capacidad financiera. No sé si la tuviste. Segundo, quieren ver si vas a regresar a tu país. No sé si presentaste suficientes vínculos. Tercero, te pidieron también tus historiales de viaje. No sé si tendrás un buen historial de viaje. Y cuarto, el motivo, Sandra. Si no respondes alguna de estas razones claramente y compruebas y que sea credible, quizás también por tu edad o por tus circunstancias que vives en Perú, no te van a dar la visa. Ahora, si cambias de provincia, pues es nada más el motivo. Uno de los cuatro elementos es el motivo. Puedes decir que puedes cambiar de provincia, pero la pregunta será, si cambias de provincia, ¿por qué cambias de provincia? Es que por algo decías que quieres estudiar acá esta escuela. Ahora, a lo que sea algo similar en otra escuela, que tenga algo en especial, podría ser. Sandra, yo te recomiendo que mejor saques el ATIP, el acceso a la información. Sea que tengas aquí en Canadá un amigo y vayas con el diputado, o sea que tú realmente tengas, pagues y te lleguen en un mes y medio la respuesta exacta. Yo te recomendaría que hagas una nueva aplicación, pero no con la información de deducción tuya, sino la deducción que dice el oficial escrito claramente, la negación por la cual te la dio. Así es que, Sandra, pues te deseo mucha suerte. Y si no, bueno, pues estamos aquí para ayudarte a hacerte los procesos necesarios.